Hola, soy Naruto y estamos aquí en un nuevo vídeo de Chatroulette, o como se diga, estaba yo por aquí paseando y viendo pues a gente y buscando algún troll, no sé, buscaba algo de diversión, de esto, que te lo pases pipa sin parar, bueno. Y entonces pues, me encontré a este, a este, no, a este no, a este señor, sí, a este señor, me lo encontré y dije, ¿quién coño es este? ¿Es de España? Le voy a decir, hola, y digo, bueno, hola, olis, venga, va. Escribo, olis, y digo, ¿qué coño está haciendo? Se está, se está transformando, pero la encafa así, digo, es que, como veis, se está, podéis ver la imagen, que se pone así, y entonces pues, no lo entiendo muy bien, ¿vale? Le digo, aguanta así 20 segundos más, a ver qué hace, y míralo, ¿eh? Y le digo, más para YouTube, o sea, es que yo me estaba descojorando, ahora no tanto, porque mira, pero, es que cuando lo estaba viendo, me estaba descojorando, y bueno, eso es de que, de que, la verdad, me ha parecido bastante gracioso, así que, de una forma u otra, pondré su canal de YouTube en mi descripción, en la descripción de mi vídeo, aunque yo no soy cual para promocionarle, pero me dice que le promociona, así que yo lo hago, pero es que le he dicho, le digo, pon una moca durante 20 segundos, y me dice, bueno, pero salgo en YouTube, me pregunta, yo digo, coño, sí, claro, claro que sí, Espera, ahora se lo digo, él está ahí, todo, todo contento, está, está, todo poderoso, yo me estaba descojorando de mala manera, o sea, yo, yo me estaba partiendo, ahí va a decir su canal, aún así lo pondré en la descripción, pero yo me estaba partiendo la caja, Porque es que, he estado ahí, como media hora, en chatrullet, y no había encontrado nada que, que yo que sé, he encontrado un poco de todo, un poco de pajeros, de, de dudas, de un poco de todo, pero, un troll como este, eh, ha sido demasiado bueno, Y le digo, mira, mira, tranqui, y me dice, venga, pongo el crono, super mentira, lo pondré yo en el vídeo, a ver cuánto dura, a ver si supera el tiempo, dice, espera, espera, que llego, Bartolo, se llama Bartolo, uy, se, la caga, y, 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 Ah, que tonto, es que, por favor, no, no entiendo cual, que nivel, de estupidez, ha tenido que llegar este pavo, o sea, es demasiado bueno, míralo, míralo, es que sigue ahí, sigue ahí, yo digo, venga, voy a mirar su canal, voy a mirar su canal, y, y me parto, o sea, Yo, con este tío, me he descojorado, y le he dicho, te lo han ganado, vas a salir, tal, pas cual, le digo, ah, me, me va a hablar, pero yo le digo, que le follen, y le reporto por troll, o sea, ha sido una cosa, bestial, espero que os haya gustado, y, Johnny,